Hola, un saludo muy cordial, que salga y saluda a Héctor Bustamante Gómez, autor y compositor e indépete a la vez, saludando a Sonier por este gran éxito, por este crecimiento tan oportuno y tan fugaz que hace muy bien a todas las artistas, a todos los artistas, a todos los cuales yo me siento muy orgulloso, muy contento y a la vez saludar a Philae por sus 25 años de fundación y les deseo lo mejor a todos ustedes y como siempre, que Dios les bendiga y a triunfar.